El 90% de la población de Navarra tiene el servicio de bibliotecas. De hecho, tenemos una red que cuenta, si no me equivoco, con 93 bibliotecas que atienden sobre todo a municipios menores de 5.000 habitantes. Siempre este gobierno lo ha tenido claro desde el principio, la cohesión territorial. Y entendemos que también la cultura, también el servicio de bibliotecas, contribuye a esa cohesión territorial. Y ahora presentamos esta nueva infraestructura, este Bibliobrush, que es una biblioteca itinerante que va a atender a unos 20 municipios, aproximadamente a 5.000 habitantes. Esto también es uno de los puntos de la lucha contra la despoblación, de acercar los servicios a la ciudadanía. Y efectivamente, porque también los pequeños municipios tienen, por supuesto, los mismos derechos que el resto de municipios. Como digo, es acercar la cultura. Este es el punto cultural más importante. Tenemos, según me dicen los números, pero has un seguro que me corrige, 900 libros, películas, revistas, un fondo documental de unos 8.000 documentos. Esto va a ser un recurso como el resto de bibliotecas de Navarra, pero itinerante. Y además esperamos que en un futuro cercano este Bibliobrush pueda aportar también otro tipo de servicios. Es verdad que los bibliotecarios y bibliotecarias no solo pueden cumplir esa función, sino que también son el nexo de conexión de la ciudadanía con la propia administración. Y por eso entendemos que, bueno, pues a ver si en breve podemos complementar estos servicios, bien sea de comunicación telemática con la administración. Esto es acercar los servicios a la ciudadanía, esto es luchar contra la despoblación y esto es apostar por la cultura.